Bueno, ante todo buen día. ¿Balance de la pre-temporada? No, la pre-temporada fue muy buena. La verdad que no. Tenemos nada más que tres o cuatro lesionados, pero por problemas de talón, plantares, de mucho trabajo, pero a Dios gracias, salvo una contractura de Tito de no ir. Después los demás están todos bien. Algunos los preservaban, es preservar a los jugadores, el tema de Quiroga, el tema de Redamonti o mismo de Tito. Creo que es más que nada para cuidarlos y después creo que el único que no pudo hacerla fue Saqueira. Lamentablemente Saqueira es el único jugador que no pudo completar la pre-temporada como yo quería, así que bueno, tendrá que intensificar los trabajos ahora a partir del lunes, a ver si los podemos recuperar y que pueda llegar a destino el 8 de febrero, el día que nos toque jugar para que tenga otra opción más. Esos 6 o 7 que dijiste cuando llegaste que no estaban en el nivel que pretendías en el arranque, ¿se pudieron acomodar mejor físicamente? Yo lo casi todos, yo lo casi todos. No hubo jugadores que no me hayan rendido hoy, por ejemplo. Hoy fue un partido donde vos costó un equipo de primera, donde es nuestro primer partido amistoso, ellos ya están para arrancar campeonatos y bueno, para nosotros es bueno porque que te tengan la pelota de los rivales y saber cómo ubicarnos cuando la tienen los rivales, cuando la agarramos, qué tenemos que hacer bien y qué hicimos mal, poder retocarlo. Esas cosas sirven, creo que los jugadores ganan la confianza. Yo creo que hoy se fueron confiados, hace un tiempo metimos otras jugadas de gol bastante claras. En el segundo partido tuvimos muchas jugadas de gol, así que bueno, los pibes se están poniendo a tono también. Hoy no hay jugadores, la verdad que para criticarles algo que yo les haya visto que no me gustó, no, 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 tengo para corregir, sí, para corregir tengo muchas cosas, pero después de ahí a que no esté conforme con alguno de los chicos, sea grande o sea pibe, acá no pasa por una cuestión de edad, pasa por una cuestión de rendimiento, la verdad que no tengo nada para reprocharle a los chicos, más como laburar, ¿no? Bueno, lo que no pudimos ver nosotros hoy es un argumento especial o algún motivo especial, o era por una cuestión de no contarle a la gente o que sepa la gente a través de nosotros qué podemos ver hoy. No, no, no. No, porque obviamente podemos ver la práctica a eso hoy. Sí, pero no se habrá dado, porque por ahí cuando conversamos otra vez cómo están, cómo no dejan de estar, pero la verdad que si vos me preguntás por el periodismo, no vas a hacer nada nuevo ni nada diferente, no, nada que ver. Habrá sido por algo más entendido, eso puede ser pasar, puede pasar, pero el miércoles, bueno, jugamos con Racing de Córdoba. No vamos a poder estar, sí. No sé, voy a ver, pero después... No, no hay problema. No, nosotros le queremos contar a la gente, está entusiasmada con este nuevo proceso, y bueno, queremos contarles qué es lo que es el equipo de Caruso para lo que viene. No, no, lo importante es eso, lo importante es que los jugadores vayan respondiendo. Yo creo que hoy es bueno porque fue la primera práctica de fútbol, y por ahí te digo, a veces, aunque vos no lo creas, los jugadores cuando están solos es como que se empiezan a intensificar un montón de cosas, y es como que se sienten sueltos, y es la sensación que me da a veces, ¿viste? Bueno, ahí me documento entonces. Sí, no, no, a veces vos sabés que hasta tienen temor hasta que lo... Te digo más, hasta en los entrenamientos, cuando lo grabas, están obsesionados con que lo están grabando y que hicieron algo mal y que yo lo voy a ver después porque los chicos acá que trabajan me mandan el video y me muestran cosas a ellos, y a veces eso se los vuelve loco. Entonces es uno que busca la tranquilidad, es decir, bueno, hicimos todo lo posible, ahora ya está, prende la televisión y ve, y tiene que mirar lo que pasa. Pero es un poquito de todo. Yo creo que mal no le vino a los jugadores, hoy juega la puerta cerrada, no sé si a qué momento pudieron entrar, si el primer tiempo, el segundo no llegaron. No, el primer partido no pudimos ver nada. Nada, no perdiste nada, así que tranquilo. No, 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 un partido de soltero contra casados. Pero por lo que pudimos ver, dicen que el segundo tiempo mejoró un poquito de grande y hasta lo pudo ganar, será el último. Sí, tuvimos un par de jugadas importantes, pero lo importante es que ellos se sintan cómodos, ¿viste? Y que no lo vamos a estar persiguiendo a los jugadores, solo tienen que rendir para verano, es lo que estamos buscando. Seguramente ya el miércoles empezamos con las tareas más difíciles, porque ya empiezan todos los partidos seguidos, miércoles, sábado, miércoles. Bueno, yo quiero dar el rodaje a todos y después, bueno, seguramente los periodistas van a hacer su análisis de todo lo que van viendo. Yo estoy haciendo mi análisis, para mí fue muy importante el partido de hoy, no tanto el de ayer, porque ayer hubo mucha diferencia, pero hoy que jugaste contra un equipo primero saqué bastantes conclusiones. Así que, bueno, es importante para lo que viene, porque tenemos 15 fechas muy duras y tenemos que adaptarnos también a la categoría. ¿Algún jugador que te haya sorprendido? No, no, lo que creo que han mejorado muchos. Muchos jugadores que la gente por ahí no le tenía paciencia o no lo soportaba, porque a veces pasa, seguramente ahora la gente los va a aplaudir, no me cabe ninguna duda, porque están bien, ahora están bien. Yo los veo bien, los veo enchufados, los veo que llegan a las que no llegaban, que van a cabecear y ganan, cuando van a trabajar ganan, cuando tienen la pelota tienen aire para cambiar a un jugador, para un pasebol. Me parece que esas cosas le van a servir muchísimo a los jugadores, más que nada a los que eran tan cuestionados. Vamos a ver un Belgrano muy intenso en este 2020. Sí, intenso sí, intenso sí. El jugar vino mal, a veces te sale, a veces no, porque el rival juega también, pero que sí que el Belgrano va a ser intenso, sí, seguro, porque a mí me gustan los equipos así, me gustan los equipos verticales, me gustan los equipos que vayan, que vuelvan, que marquen. O sea, no soporto un gol como Misioner, si bien después terminamos ganando, pero un gol de rebote afuera del área es algo que no está en mis libros. Yo me veo loco cuando me hacen un gol de eso, porque es una equivocación de algunos de los nuestros. Son 11 contra 11, uno patea, uno va libre, es todo igual. Si vos te hiciste un gol así es porque estaba dormido uno de los jugadores que tenía que marcar ahí. Bueno, también fueron varios cambios que fui haciendo. Entonces los cambios también influyen, porque cuando vas haciendo cambios, uno le decía, bueno, vos entras libre, vos marcás hombre, entonces en un partido normal no te pasa eso, porque vos le decís, mirá, vos vas libre, vos vas con el 5 que es tal, se llama tal, vos vas con el 4, entonces ya lo manejás mejor. Y es más fácil la B nacional que la A porque tenés del 1 al 11. En cambio cuando estás en la A y te marcás 33, marcás 48, ya no es lo mismo, pero acá creo que también falló eso, porque justo hago el cambio, fíjate lo que es, ¿no? Cambio el hombre libre, porque el hombre libre yo lo había sacado, lo pongo al flaco, peinaba libre que luego entra de última, la peina en la pelota, viste, bueno, son cosas que no las tenés pensadas y te pueden suceder, ¿no? Bueno, ¿se puede jugar con doble 9? Sí, sí. Viste que dicen, no pueden jugar dos 9 juntos, pero... Sí, bueno, aparte que se adaptan bien entre los dos. Sí, puedes jugar, puedes jugar el gato con ellos, puedes jugar... Hoy Constantino lo hizo bien después de un rato de... No me refería a Tigarribe que hombre tuyo, ¿no? Ah, mía, no. Bueno, dije vos, a ver, grano para que... Ah, bueno, me gustó, me gustó, es como Peñar, es un jugador que me gusta, ¿no? Nada de especial, es decir, me gustan los pongo, Peñar los de en otra que yo no los puse, o sea que no... Bueno, lo que venían las opciones A, pedidas por vos, porque las otras temporadas que venían la B, la C, la D, y nunca llegaba el que quería el técnico. Mirá, yo te digo la verdad, de los volantes centrales que me estaban ofreciendo, el que más me gustó fue Gaby de Movida, porque lo tuve. Después el tema de Tigarribe, de todos los nueve que habían dado una vuelta, yo no me gusta traer colombianos, venezolanos, porque tienen un cierto tiempo de rodaje esos chicos, entonces no me gusta traer jugadores que después los tengo que estar esperando, porque a mí no me esperan, a mí entre partidos me echan, entonces prefiero un jugador argentino. Yo sabía de Tigarribe, sé que había jugado en Honduras, había hecho ocho o diez goles, pero aparte hablé con un par de técnicos que lo tuvieron, voy sacando conclusiones, y de lo que me dijeron no falló nada de lo que pude chupar de los técnicos. Bueno, eso es una tranquilidad, es lo mismo que ahora buscando un jugador más que estamos buscando, yo hay dos posiciones que estoy buscando, una porque hay una lesión muy grave que fuera de Tomasetti, que lamentablemente se le salió el hombro, lo tiene que operar, tenemos también el problema del arquero, que se rompió la mano, ahí lo tengo que enyesar, no sé si lo tiene que operar, pero enyesar seguro, y después tenemos el tema de un jugador de campo que de un lugar que a mí me parece que tenemos que traer uno más, pero los jugadores que estoy hablando, por ahí los jugadores de un nombre más o menos, no tenés tanto que a vos te puedan servir, y después por ahí terminan gastando un montón de plata, entonces yo creo que no quiero que el club se meta en camisa o se bala, trayendo un jugador, ejemplo, Abel Daño, no se pudo traer, listo, porque Abel Daño tuve una oferta enorme de diferencia de Chile acá, entonces yo tengo que buscar otras variantes, busco otras variantes, y las variantes, yo tengo un carpeta de un chico que no es muy conocido, pero que yo lo tuve, lo tuve en Quilmes cuando tenía 19 años, y estuvo jugando afuera, en muchos lados, y el chico tiene Nacional B, responde a lo que a mí me gusta, y por ahí, no importa, por ahí si se llega a dar, bienvenido sea, al club no le va a salir tanto, es cordobés, así que, otro problema menos, o sea que, es importante todo eso, ¿viste? Y por ahí es un chico que te va a rendir muchísimo, porque lo conozco, porque sé lo que riende, me rinde en otro puesto, y al club le puede salir barato, entonces, yo tengo que buscar lo mejor para el club, dentro de la lógica, yo tampoco puedo traer un 9, y si trae más barato, ¿entendés? Entonces, hay que ser lógico también, dentro de las posibilidades que tiene el club, traer, y dejarle lugar también a los pibes, Constantino, lo estoy haciendo acá arriba por izquierda, estoy haciendo delantero, yo juego carrilero, juego delantero, y ver los pibes que tiene el club, subimos a Colasso también, que es delantero, volvió Brenner, y lo dejé en el equipo, porque me parece muy interesante el trabajo de él por la banda, o sea, que no es que, obvio, jugó a Mione 3, y tuvo un rendimiento muy bueno, sí, sí, por eso te digo, o sea, voy buscando variantes, dentro de las posibilidades que tengo en el club, chico que voy subiendo, chico que, por ahí creo yo que no estaban bien, y otros jugadores que la gente, los repochaba mal, qué sé yo, hoy, hoy, tengo un muy buen rendimiento, todos los jugadores que acá la gente los ve, y ya le empiezan a chiflar y a putear, y hoy no lo van a putear más, porque hoy están bien, hoy están bien. ¿Por qué Kite Rivero y Ramus, que estaban en un alto nivel los dos? Muy bien, muy bien, están muy bien, están muy bien, así que no, yo tengo la verdad, en ese aspecto no tengo problemas, y tengo que tratar de estar buscando lo mejor para el equipo. Ricardo, recién hablabas sobre lo mental, no jugar a puertas cerradas, con la tranquilidad de los jugadores, de que no los vean, ¿pensás que fue, o sea, se fortaleció en lo mental en esta pretemporada? Mucho, mucho, mucho estuvieron juntos, mucho, se hizo un grupo bastante fuerte, se está haciendo fuerte, que es importante, se da mucho ánimo entre los que juegan y los que no juegan, que eso es muy importante también, que no haya envidia, que haya una competencia sana, yo creo que lo que busco es esa competencia sana, la competencia de, también a veces busco, como es el primer partido, te digo la verdad, mayormente terminan todas las piñas, entonces si está el periodismo, terminan todas las piñas, es un quilombo, entonces les hablamos a los jugadores, hay muchas cosas, ¿por qué muchas veces uno lo hace? porque en la primera práctica, vos calcula que ellos arrancan ya el campeonato, nosotros en el primer partido, y una pierna fuerte y va a ver, ¿entendés? una puteada y va a ver, y algunos errores, entonces le hablamos con el sapo, cada uno su equipo, le dijimos, muchachos, hay una patada fea, y esto, le paramos, le pedimos disculpas, qué sé yo, porque después salimos por todos lados, lo entendieron, lo entendieron, bien, nos viene bien toda esa cosa, ¿viste? porque ya ahora, que ya se empiezan a soltar, y ya sí, porque después ya los partidos, juegan con toda la cancha llena, juegan con los periodistas, juegan con todo, pero a veces hay momentos, que tiene que ser lógico, para los jugadores, porque yo sé que lo que suele pasar, no es amistoso, ya estoy recontra, empapado, de los amistosos, que pasan estos líos, y bueno, hoy fue un amistoso muy lindo, que me sirvió muchísimo a ellos y a nosotros, así que bueno, ojalá que esto siga siendo para adelante, ¿no? Varios juegan declararon que le cambiaste la cabeza, al grupo, y individualmente a varios, y salvo que sea, esa es la idea, salvo que sea neurólogo, porque cambia la cabeza, le pongo una cabeza en un maroto, ¿cómo hago? La sana tatafúr, no, no la hablamos, no tenemos ningún misterio, el misterio es trabajar, es lo que yo le dije siempre, los jugadores saben que si trabajan es para ellos, nosotros laburamos para ellos, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, sus tineros, todos laburamos para los jugadores, porque los que no tienen que sacar adelante son los jugadores, a la gente, a los periodistas, y a nosotros, son los jugadores, nosotros podemos hacer de todo, pero si el jugador está bien, pero cuando hay buena onda con ustedes, también es fundamental, obvio eso. Bueno, pero el trato con el jugador del día a día, el compartir, estar siempre alegre, no tener problemas de pelea con los jugadores, discusiones, a mí, la verdad te digo, a mí juega o no juega un jugador, yo voy a ser siempre igual con los jugadores, yo no puedo salir a un jugador cuando juega o no juega, cuando derro un gol, le digo a Techera a venir, ¿cómo vas a cerrar ese gol? No lo saludo más, y cuando lo hace, ¿qué daño? Lo tengo para el capitán, no es así tampoco, o sea, hay que saber convivir, es muy difícil convivir, no es fácil, y ahora tuvimos 12 días de convivencia entre todos, y la verdad que la llevamos muy bien, está muy contento, el grupo yo lo vi muy bien, no hubo ninguna pelea, no hubo una discusión entre nosotros, nada, nada, todo muy bien, así que ojalá que sigamos por este camino, y que nos dé la posibilidad de poder tener un trabajo lindo en el campeonato, para poder llegar al destino. ¿Cuál es el objetivo exactamente? ¿Se puede ilusionar la gente? Yo no digo nunca nada, yo digo que estamos bien, estamos bien, eso es lo importante, porque después los resultados se dan solos, en cuanto vos encontraste un resultado, el equipo empieza a levantar, empieza a levantar, es así, ya salen confiados, saben que van a ser ganadores, que no se van a caer, y eso solito te lleva para arriba, es fundamental, los jugadores cuando tienen confianza, te pueden pasar por arriba, cuando los jugadores están caídos, hoy nos hicieron un gol, cuando estaba todo para nosotros, y lo pudimos revertir, no importa, fue el segundo partido, con los cambios, con los estos, con los otros, pero los pibes están bien, los pibes son los que le meten presión a los grandes, y el que afloja acá, no tiene tiempo, no tiene tiempo acá, acá el que se cae, va afuera, ya lo saben los jugadores, ya lo tienen claro, que el que se baja los brazos, no puede seguirlo. ¿En el equipo ya sentís que juega como vos creés? ¿Algo? ¿Todavía tenés que ajustar algunas cosas? Tengo que ajustar algunas cosas. ¿Para el torneo va a llegar ya esos ajustes? Sí, con ese primer partido, bastante bien, pero, lo que pasa es que las variantes que yo quiero hacer, las estuve afuera, también, entonces, no puedo decir, bueno, esto debería ser así, mejor o peor, porque vos jugadores que no me jugaron, así que cuando empiezas a jugar todo, veo. ¿Tenés un once, por lo menos la cabeza inicial? Algo sí, algo sí. En ediciones, todo, ¿no? Algo sí, algo sí, sí, algo sí, pero no, 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 no lo va a dar. No, no lo doy porque los jugadores, yo no sé con qué voy a aparecer después de un día para otro, yo veo uno que está dando, y aparte cada vez en alguno viene lo pongo, ¿viste? Así que, me gusta que los jugadores sean con la cabeza limpia, y que sepan que puede jugar cualquiera, pero ellos tienen que estar convencidos que pueden, y me parece que hoy lo demostraron bastante. Bueno, Caruso, te cambio, te cambio el partido, ¿sensación o lo que fue ayer ante las Flores? Y hubo mucha diferencia, ellos empiezan a entrenar ahora, nosotros ya veníamos bien entrenados, y la diferencia fue muy grande, y los chicos tuvieron un muy buen partido, todos los que jugaron. ¿Diste muchas indicaciones? No tantas, porque dirigí el partido, pero dentro de lo que pude, sí, dentro de lo que pude fui hablando con los chicos. ¿Qué te pareció, Estrumía, Ulises Sánchez como volante, como lateral por derecha, Varinaga como central? Bien, allí Varinaga era nudo también, hoy sí, jugó muy bien, pero bueno, viste que son los cambios que tenían los jugadores, hay que respetarlos, y hay que cuidarlos, que es lo más importante. ¿Y la dupla, la Encina-Constantino? También, la Encina-Constantino, después le metí la Encina-Garnerone, y voy cambiando, voy cambiando para ver, o sea, yo no quiero que se acostumen siempre a los mismos jugadores, a mí me gusta que se acostumen a cambiar de jugadores, a cambiar de compañeros.